A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta, a ella le gusta Baila pa' mí, me gusta A ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari A ella le gusta Todos nos miran como bailas, hoy tú andas con un animal A ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos nos miran como bailas, hoy tú andas Baila pa' mí, mami, mami, vente conmigo A ella le gusta Sola conmigo Baila pa' mí, mami, mami, vente conmigo Baila pa' mí, mami, vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo A ella le gusta Baila pa' mí, mami, vente conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco Cuando bailas pa' mesa, mira Es una casa de mi, de verdad, si es la sábio Oye, papá, vamos con mis amigas pa' le pago Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí, hay tsunami Weeby, ha sido lo que me gusta Y uno es el que huele fresco ¡Hasta muy fuerte! ¡Hasta, coño, chica! ¡Hasta, coño! ¡Hasta, coño, chica! ¡Hasta, coño, chica!